A pesar de que se les explicaba que se les estaba dando los medicamentos, al no tener el papel se iban, aunque los medicamentos estaban listos en la farmacia. Entonces se empezaron a buscar algunas alternativas para recordarle a los pacientes para sustituir el papel, digámoslo así. Entonces se pensó en que podía ser un brazalete, se pensó que tal vez, y eso lo que hemos llegado al día de hoy, que es este voucher que se le entrega a cada uno de los pacientes. Y aquí viene el nombre de la persona, el área de salud, las fechas para que algunos pacientes retiran medicamentos todos los meses. Entonces aquí está la fecha en la que deben retirar los medicamentos. En este caso era 25 de marzo, 24 de abril, y 24 de mayo. Y con esto ya los pacientes saben que pueden ir a la farmacia y además vuelven al siguiente mes y ya no tienen que ir a consulta.